Los políticos en un minuto. Este viernes hay sesión en el Congreso del Estado y en esta hará su debut como secretario de Finanzas Antonio Gutiérrez Rodríguez para exponer los detalles del paquete económico 2024. Hace un año se autorizó para el 2023 un presupuesto de 64 mil millones de pesos, monto que no se alcanzó a ejercer por los recortes provenientes del gobierno federal. Ahora, para el año entrante, hay que ajustar esa cifra con el 5% de la inflación, pero con la petición de que vendrán más recortes federales, pues siempre será mejor estar preparados en ese sentido. La tarde de este jueves, el diputado electo por Morena, Alberto Hurtado, dijo que no participará en el proceso para seleccionar al coordinador del grupo parlamentario de su partido en el Congreso de Coahuila, aunque claramente estuvo buscando esta posición. Finalmente se bajó de la contienda interna, con el pretexto argumento de que prefiere estar al pendiente de la salud de su amigo, el senador Armando Guadiana, quien sigue en la ciudad de Houston, Texas. Pero tampoco le apuesta usted todo al lagunero Antonio Tolini para coordinador, pues la designación que seguramente vendrá del senmorenista bien podría recaer en Delia Hernández, también lagunera del San Pedro de las Colonias y muy amiga de Alberto Hurtado, quien podría convertirse entonces en la mano que mece la cuna en la bancada de la 4T.